¡Suscríbete al canal! 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 Hay que arriesgar a veces Ya tenemos el efecto Nieve brillante Vamos a relajar Hora de snack Vamos a comer juntas Sí, natillas Los dulces son mejores cuando estás cansado Me esperaba de mi espanta pequeña Y lo que es un mito de la comida Pero tiene sentido para mí ¿A quién importa? Todo lo que importa es cómo te sientes después de... De comer un montón de cuchadas Y de tenerlas en tu barriga Y estoy absolutamente certera De que energiza mi alma Mientras Nityun tenga su pudin El mundo es un lugar más a salvo para vivir Ah no, a mí hay pudin Mi distribuidor de pudin Adorable Le recomendaría De que me dejara todo el pudin Lo sé, lo sé, no te preocupes Pondré helado y lo que sea Vale, estrés a Dios Al cero Volvemos a tener estrés en cero por ciento Agallas al cien Y creo que tengo felicidad Tenemos que hacerlo bien Seguimos ahí Vamos a guardar Porque ya sabéis La desconfianza es un tema Que a mí me gusta Si no puedo confiar en mi propio ser Hay que esperar unos días Vamos a hacer un evento de publicidad Gente, vamos a por más fans Nityun y yo hicimos una aparición En un especial Hecho para hacernos una promoción Todo fue increíble Y terminamos a tiempo Como os engañábamos Los fans aumentan Las agallas y confianza aumentan Ya tenemos Trescientos sesenta y tres Trescientos sesenta y tres De confianza La confianza está sobre alta Me habré sido el momento del concierto Día de concierto Ochenta y ocho Vamos a guardar antes del concierto Porque tenemos por ahora El éxito asegurado Necesitamos algo nuevo Cuatrocientos mil Espectadores en juego Elegimos el escenario Este, el número dos Con rayos de luz Digo, con un foco Rayos de luz Y nieve Esta vez cambiamos la canción Vamos a ver si nos sale bien No quiero cagarla Si cagamos, adiós Cambiamos el Este estilo me gusta Para este concierto Vamos a elegir este estilo Tenemos que ir a por todas Ok, vamos con un nuevo concierto En este universo Tenemos cuatrocientos mil espectadores Que pueden liarla ¿Sí o sí? ¿Qué me dices, tío? Las, 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 las Bien, vamos Hay que darle ritmo, amigos Sube otro quince por ciento La expectación Ya cada vez es más difícil Conseguir más victorias Así que vamos ahora Aumentar nuestra fama Porque voy a arrasar forever ¿Lo entendéis? Esto es arraso Lo demás tonterías Porque si hay confianza Si uno la tiene Yo la tengo en ella Y aquí hay uno que yo ¿Qué hacemos? Bien, vamos alex ¿Pero qué hago? Se me está yendo totalmente la cámara ¿Con nuevos éxitos? El éxito puede ser mucho mejor ¡Vamos ya! ¡Lo hemos conseguido a más de la mitad! Aunque no hicimos la semana pasada ¡15.545 puntos! ¡Muy bien! Seguimos lo malo Cada vez tenemos pocas acciones Tenemos un 9% aquí Pero si conseguimos Si tenemos la forma de conseguir Más poderío Mejor Ya sabéis que el poderío es lo que hay Que conseguir Bueno, tenemos Un nuevo evento ¡Oh! ¡Liado! ¡Now loading! Deciéndí un discurso Y fue Estaba positivamente llena de energía Gracias a alguna improvisación En un punto Acabó sin Con un éxito sin precedentes Ha aumentado el número de fans En las agallas y demás ¡Ostras! Tenemos ya un 55 O sea, estamos jodidos Jodiditos Vamos a intentar Desagobiar No, interacción Ver Prefiero a irme de vacaciones Nada más terminen Las Reparto especial Ver Te he conseguido el juego de edición limitada Que me pediste Estoy eternamente agradecida Es difícil Obtener las bendiciones limitadas De las cuatro naciones Espero que esto pare ¿Realmente tienes que comprarlas todas? Por supuesto Algo que no podría hacer Pero como coleccionista Esto me hace coquillas en el corazón Que recuerda Me recuerda un poquito a mí Ajá Me gusta comprar el juego Si es más divertido que nada más ¿Qué hay en esta edición? Esta versión viene con unas caricaturas Autografiadas de tuya Dibujadas por un artista de magra ¡Ay! Congelan mis morsas Dibujo de mí Suena bonito ¡Compro uno! ¡Corre! Es una edición limitada Así que podría ser muy tarde Para pillar unas ispianas Mucho Es por eso que hago el esfuerzo De comprar ediciones limitadas ¡Ya lo veo vendido! Amistad con Berta aumenta El problema es el estrés ¡Vale! Los rankings Número 21 A ver Me estoy cayendo de los tablones Así que hemos acabado Le daré más esfuerzo a este mes Agallas aumentadas Perfecto Ya han salido los rankings Así que toca ya Y nos de vacaciones otra vez Porque Ya sabéis cómo es esto Si el estrés está alto Se acabó el juego Game over Tres días De vacaciones A hora mismo ¿Qué ponepsión? Nethion y yo no fuimos en un viaje espiritual o algo Nos ayudó a aliviar estrés Y mejoró las agallas Estrés a cero Y tenemos que seguir adelante Han pasado tres días Ah El ranking de nuevo ¿Esto es un glitch o qué? ¿Esto es un glitch o qué? Vale, estamos en el número nueve de nuevo Sí Parece que nos rastornan Quien está bien Al menos tenemos el ritmo Óptimo 93% Voy a ir hoy con unas lecciones Pero antes voy a guardar Porque no quiero fallar Fallar es malo En este punto El fallo No sirve Al ritmo Nethion y yo bailamos con nuestro corazón En una lección con mucha clase Había tanta alma en el baile Que fuimos capaces de sacar más de la lección de lo que creíamos Todo aumenta en más el estrés Estrés al 15% Sube el ritmo Y la expresión Tenemos ya 146 de ritmo Ya me está dando la felicidad Estoy happy, happy Hasta mañana Vamos a hacer una grabación Quiero que salga Estamos grabando algo para la radio Esta semana tenemos recorrido de alguien llamado Presidente del club de fans de NEM Dice He establecido una tienda Vendiendo mercanciones NEP En el arcade Vení, cómprame algo Es que viene honesto para mí Pero acabaron haciendo anuncios gratis Voy a ir a comprar El programa ha ido bien Aumenta el número de fans La confianza y a Gaia están bien Ya tenemos un 18% de los fans Al este ritmo Vamos a acabar haciendo un éxito Es raro que haya salido el now loading Ya podemos ir a un concierto Tenemos esta vez No me lo puedo ni creer Tres millones de espectadores La vamos a liar Si hay algo que No fue bien Con confianza No, no fue muy Yo creo que vamos a probar Esta vez con Esto es mejor Elegimos el escenario Número 5 Los efectos El fuego no me ha gustado Así que vamos a elegir Confetti Con nieve Y rayos de luz Ahora sí que podemos empezar La situación Traje Voy ahora a colocar Las estrellas del sueño Este destino Me gusta para Bueno, voy a colocarle mejor el pelo Esta vez va a ser pelo Morado Vamos a empezar ya el concierto Espero que este concierto No sea un fracaso absoluto Espero que sea Un éxito Completo Tres millones de espectadores Una canción Que nos encanta Y ahora Hay que darle confianza Tres Dos Uno Ya Cada Tres Uno Tres 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 Lo fetico está ayudando mucho Ya estamos en un cuarto Ya estamos en un cuarto Creo que no ha salido muy bien Sí, ha aumentado el número de fans Pero tenemos un estrés nuevamente aumentado Seguimos Hemos aumentado un poco las acciones Pero estamos todavía en un ranking malo Si consiguiéramos hacer la alianza Con Blanc, digo con Bert Esto sería genial El problema es que Estamos ahí Vamos a refrescarnos un poco Es hora de echarme a siesta Estoy cansada porque he hecho un montón de nuevas cosas Que no suelo hacer Vale, dulces años Has trabajado tan duro últimamente Que te merece un buen descanso ¿Qué? Tengo que irme a la cama sola Me guiar Tú siempre eres mi almohada Tengo cosas que hacer Llevaré las tareas Echate una siesta con tu hermana Nip here ¿Qué productor tan útil? Muy bien Prepara los snacks de mi hermana Está en tus manos Voy a ello Y asegúrate de que pongas la alarma de Nexium por la mañana Y que un par de ropa fresca Y... Ok, ya lo pillo En serio, déjame Esto del trabajo de Nexium El estrés ha caído al cero Vale Vale Ahora La cosa está mejorando Día 98 Vamos a hacer más amistad con Berk Necesito que aumente la amistad con Berk Voy a irme a jugar juegos con Berk Pero hacer el viaje de Limbox es una molestia Pero no me puedo rendir tan fácilmente Esta es la época del online cooperativo Al fin y al cabo Eh, está conectada Ver, está en medio de una pelea Pero voy a meterme en Nexium Si acolumpen nuestra... Si deseas, te agregaré Eh, tome esto Sé que todo el mundo ha hecho... ¿Qué quieres decir? Incluso si esto fuera hace 10 años atrás Debería haberme unido y hablar jugando Gracias a nuestro esfuerzo dirigente como hace de Peliburo Y ahora, el golpe de gracia Guau, me has pillado Eso es práctica Una vez más Me enfrentaré tantas veces como quieras Vale, amistad con Berk aumenta Vamos ahora que el problema es que ahora tenemos los rankings semanales Bueno, tenemos el top 21 20 Las tablas se nos están cayendo Esto no es bueno ¡Sí! Creo que nuestro ranking está bien Tenemos la mayoría de... Tenemos... ¡Hasta! Un montón de acciones ya Bueno, este ya es el día 98 Ya tenemos... El altavoz atómico... Obtenido ¡Ya, ya! Bueno, vamos a darle un momentito al guardado de partida ¿Por qué no me fío todavía de qué puede ocurrir? Intentaremos formar un grupo con Berk Ahora que tenemos más amistad Hay que intentarlo Quiero formar un grupo de ídolos Suena bien para mí ¿Pero crees que las otras? ¿Que las lunesas? Déjame las negociaciones a mí ¡Berr! Vamos a formar un grupo de ídolos ¿Un grupo? Eso suena problemático Tengo un montón de cosas que cumplir en mi... Eso apesta Nejiara hablaba de cómo quería verte bailar y bailar y cantar conmigo ¿Qué? ¿Nejiara ha dicho eso? En ese caso forméremos un grupo y empecemos a hacer tour inmediatamente ¡Por fin! Vale, vamos a crear un nuevo grupo Esto está registrado para mí Y además hemos conseguido nuestro... ¡Ahhh! Magical F Listo Formar un grupo con Berk Amistad con Berk aumentada ¡Qué alegría! Ya tenemos... ¡Tenemos el efecto pasión ardiente! ¡Qué bien! Vale, ahora tenemos... ¿Qué mu... Depstation? Escuchando las cosas interesantes que voy a decir ¡Hemos formado un grupo! ¡Seis nuestros fans! Por fin... Por favor, darnos nuestro apoyo Bueno, vamos a mover... Vamos a mudarnos a... ¡Alloween! Donde nos espera cargarnos algunas acciones de Blanky Donde nos espera cargarnos algunas acciones de Blanky Donde nos espera cargarnos algunas acciones de Blanky Neptunia Produce Imperfection ¡Tenemos grupo! Por fin tenemos un poco de avance bueno en este programa En la próxima entrega jugaremos los días del 101 al 120 ¡Chao!